¡Ah, buenos días, Nakama! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un videíto, pues como de análisis extra del capítulo, pero que no es exactamente eso. Es decir, como bien sabemos todos, el capítulo 1122, el último de todos de One Piece, ha traído consigo, pues bueno, pues como... No voy a decir revelaciones tampoco, pero sí como que nos ha enseñado cositas que pasaron en el siglo vacío entre Joy Boy, Emeth y algo más. He concluido que hay cosas bastante interesantes que pueden tener que ver con el siglo vacío. Más bien algo así como un poco la historia de Emeth, quién fue en el siglo vacío, por qué ha llegado hasta el presente, también relaciones con Zunisa. Y ahora estoy aquí con vosotros para comentar las Nakamas porque quiero vuestra opinión. Y evidentemente si pensáis que hay más cositas que podéis añadir o sumar a todo esto que voy a comentar, pues me encantaría que en los comentarios, como siempre, participéis de manera súper activa y entre todos los Nakamas, pues hagamos una súper mega teoría. Vamos a empezar con Emeth, ¿vale? Nakamas, el robot. Un robot, pues bueno, el cual ya conocemos desde hace bastantes capítulos. Se nos presentó como un robot defectuoso, pues que hace 200 años de manera misteriosa se activó, fue a Mare y Joa, adivina tú a qué, y ahí se quedó sin pila. Y gracias a la labor de los científicos de hace 200 años, consiguieron recogerlo y ocultarlo en lo que ahora mismo sería el Head. Hasta el momento, pues Vegapunk ha estado ahí con él, pues estudiándolo un poquito, no sabe cuál es la energía que le activa, aunque ahora estamos descubriendo o deduciendo más o menos que puede ser o bien los tambores de la liberación de Joy Boy o bien las risas o algo del estilo. También hemos visto como Vegapunk todo lo que está creando actualmente en el Head es como una especie de reflejo, pero sin llegar a alcanzar esa tecnología que hubo en el siglo vacío. Y bueno, pues en base a estos capítulos hemos podido concluir que Emeth, además de que sabemos ya ciencia cierta que viene desde el siglo vacío y que con casi total probabilidad fue algo así como un Nakama de Joy Boy, hemos descubierto que tiene algo de historia, ¿no? Una historia la cual pues termina, parece ser, en este capítulo 1122, ya pues desatando ese nudo, soltando todo el haki que Joy Boy hace 800 años guardó. Es decir, es como un vino ese haki, ¿vale? Es como un gran reserva, pero de haki que tiene 800 años de maduración. A lo que quiero llegar con esto es que Emeth viene del siglo vacío, fue en la cama de Joy Boy y me gustaría haceros ver como muy posiblemente Joy Boy de hace 800 años y Joy Boy actual, Luffy, tienen muchas más similitudes entre sí, aparte evidentemente de ese carácter alegre, de ser usuarios de la ito y tono mimo de Lonica y bueno, pues de tener como ese poder entre comillas que dijo mi Hulk de hacer aliado a casi todo enemigo. Y es que creo que la historia ya directamente de Joy Boy de hace 800 años tiene bastantes toques de similitud con la actual de Luffy, algo así como si fuera una especie de ciclo que se repite. Evidentemente, Luffy pues terminará bien la historia cerrando todo lo que el Joy Boy de hace 800 años no fue capaz de cerrar, pero creo que los Nakamas de Joy Boy son muy similares a los que actualmente tiene Luffy. Si os dais cuenta, los Nakamas de Luffy en su gran mayoría son una especie como de marginados, ¿no? Que la gente no les quiere. Zoro es un cazapiratas el cual iba a ser asesinado y nadie estaba reclamando por su vida. Usopp es el mentiroso del pueblo, todo el mundo estaba enfadado con Usopp, todo el mundo pasaba de Usopp. Con Nami un poco más de lo mismo, aunque al principio sí que fue querida, luego poco a poco fue llevándose un poco hacia el odio por ese trato que tenía con Arlong de recaudar todo este dinero para comprar el pueblo. Lo mismo Frankie que vivía en la family Frankie y era un macarra de manual. Brook estuvo 40 años en la soledad absoluta sin que nadie se acordara de él y dándolo por muerto. Chopper era visto como un monstruo, Robin era la niña demonio y todo el mundo quería capturarla para tener su recompensa. En resumen, todos o la gran mayoría de los Mugiwaras son como gente que fue un poco como apestada del mundo y Luffy vio algo interesante en ellos, quiso que fueran sus Nakamas y así lo hizo. Pues creo que la tripulación de Joy Boy, de la cual en principio me atrevería a decir que conocemos dos personas, me da que tira por ahí. Por un lado tenemos a Emeth, vale, y Emeth para mí es un robot el cual Joy Boy ha ayudado muchas veces porque solamente tenemos que irnos a las conversaciones que tenían entre ellos, entre Joy Boy y Emeth en este último capítulo. Lo primero Joy Boy le explica lo de que ha dejado su haki más fuerte dentro de su cuerpo y a raíz de eso dice literalmente, por lo tanto va a llegar el día en que no pueda ayudarte como siempre lo hago. Después Joy Boy insiste y dice, por eso si te encuentras en una emergencia o si alguien que quieres se haya en peligro, es cuando llegue el momento y podrás tirar de ese nudo. Y luego vemos a un Emeth emocionado diciendo, cuando llegue el momento acudirás en mi ayuda. Y una vez más Joy Boy le dice, así es, desde el pasado vendrá para ayudarle. Es decir, vemos como constantemente Emeth tenía como esa cierta dependencia, ¿no? Y como que le hacía mucha ilusión que Joy Boy le ayudara. A mí esto me hace pensar que ese ayudar viene a raíz de un motivo. Y es que sabemos que la antigua civilización era una civilización súper avanzada tecnológicamente, donde seguramente habría 30.000 robots como Emeth, unas tecnologías espectaculares, ahí se crearon las Akuma no Mi. Es decir, un futuro que a día de hoy no somos capaces de imaginarnos en One Piece. Egghead se quedaría corto. ¿Y cómo podría ser Emeth un marginado que se uniera a la tripulación de Joy Boy? Emeth es un robot. Pues ya está, simplemente es un robot que la antigua civilización no querría. Porque salió defectuoso, porque tenía algún fallo, algo que hacía que no fuera lo totalmente funcional y útil como la antigua civilización quería en sus robots. Y esto hizo pues que literalmente lo desecharan, lo tiraran en un vertedero o lo que fuera. Y ahí es cuando Joy Boy literalmente le encontraría, vería algo útil, algo divertido o simplemente caería en gracia de Joy Boy. Emeth y le aceptó. Entonces Emeth empezó como a despertar ese vínculo por Joy Boy. Literalmente Emeth era un desecho de la antigua civilización que nadie quería. Básicamente y haciéndolo un poco frívolo, lo que pasa con los Mugiwaras. Que nadie quiere a los Mugiwaras hasta que llega Luffy y lo adopta, entre comillas. Esa creo que es la historia de Emeth. Y tenemos otro Nakama, el cual pues en principio podría tener un poco también ese rumbo, ese guiño en la historia que es Zunisha. De hecho sabemos que Zunisha cometió un gran crimen, una gran traición. No sabemos, y estamos dando un poco por hecho y realmente no tiene por qué ser así, que esa traición la cometió hacia Joy Boy literalmente. Pero eso no es ningún tipo de confirmación. Solamente sabemos que Zunisha cometió un gran crimen y por eso fue obligado a vagar constantemente por el mar. Y de hecho, la cabra médico de los Mink, de Zou, dice que no parece que ande en vano, sino como que anda buscando algún lugar. Así que cuidado con que realmente Zunisha también esté intentando cumplir algún cometido que Joy Boy hace mucho tiempo dejó. Al igual que Emeth tiene ese cometido de liberar ese haki y salvar en cuestión a las personas que él quiere, en este caso a Luffy y compañía, pues Zunisha también está vagando, caminando, buscando algo. Para mí ya sabéis que Laftail es una ballena isla que está escondida y para mí Zunisha está pues andando y andando buscando Laftail. Y evidentemente no la encuentra porque solamente emergerá cuando estén en el punto de queda concreto, la ubicación de los cuatro Rose Poneglyphs, en medio ahí y cantando el sake de Vings. Entonces será cuando la ballena emerja y dentro estará Laftail. Pero eso es otra historia, Nakamas. El tema, Zunisha. Zunisha es de una raza, Naitamie Norida, creo que se llama. Es una raza que está apuntada dentro de los libros de Big Mom, de las razas extrañas y demás. Pues bueno, pues parece que es una raza que existe en One Piece o que por lo menos existió, cuyas características son las que conocemos, ¿no? Pues que son súper altos, son gigantescos y que son muy longevos, que viven mucho tiempo. Para mí la raza de Zunisha es más allá del propio de Zunisha, es decir, existieron muchos más elefantes de estos. Es posible que nos encontremos con algunos paneles muy locos en el flashback del siglo vacío y demás, donde veamos, yo que sé, pues un mar bastante amplio, con muchísimos elefantes Zunisha, mucha tecnología, un híbrido, entre muchas cosas muy locas que nos pueden romper mucho la mente respecto a lo que conocemos actualmente de One Piece, pero nadie te dice que no. Evidentemente, si Zunisha no está catalogado como un ser puntual, misterioso ni nada, sino que está catalogado como una raza, es porque tuvo que nacer de algún lugar, seguramente no era la única familia que habría, sino que fuera una raza. Lo que pasa es que ahora ya está casi extinta, pues como pueden ser los Lunarian o los Buchaner, y que por alguna extraña razón, pues Zunisha fue el único Naita Menorida que a día de hoy sigue existiendo. Es más longevo por cualquier cosa, tal vez por algún poder de Akuma no Mi, tal vez porque así lo ha querido la gracia de Dios y Zunisha no piensa morir y se está resistiendo a morir hasta que se cumpla ese cometido que tiene. Pueden ser muchos motivos los que hacen que Zunisha sea el único elefante de esta raza que siga existiendo, pero lo que también sigo pensando es que, al igual que Luffy con todos sus nakamas y al igual que el propio Joy Boy con Emeth, Zunisha como nakama de Joy Boy no es la excepción que confirme la regla y también era un marginado dentro de estos. Sabemos que entre los animales, entre las manadas y demás, pues siempre puede haber como alguien dentro de esa manada no aceptado. Algún león que sea más débil, algún elefante que sea un poco extraño, sea lo que sea, muchas cosas pueden hacer que una manada o un grupo de animales rechacen a alguno. Pues para mí Zunisha también va por ahí, que igual era más bajito que los demás, que igual era más alto, que igual tenía un carácter más extraño, cualquier cosa puede ser, pero Zunisha para mí, al igual que Emeth y al igual que todos los nakamas de Luffy, era de una manera u otra marginado dentro de los de su especie. Esto hizo también que decidiera ir por su cuenta o lo que fuera y ahí encontrara a su nakama, encontrara a Joy Boy, quien la adoptaría y quien ya empezaría a crear esos inicios de tripulación. De hecho, no descartes que el barco de Joy Boy acabara siendo primero Zunisha, tiene bastante sentido. Y de hecho, quiero hacer una anotación bastante interesante y es que en este último capítulo también, mientras Joy Boy habla con Emeth, está sentado como en una especie de cuadro, el cual al principio podía recordarnos un poco como a un poneglyph, ¿no? Y podría serlo porque seguramente fue Joy Boy junto a los de Wano y demás quienes escribieron esos poneglyphs. Entonces, es lo primero que apunta, pero luego yo en la propia review me di cuenta editando y entonces no lo mencioné de hablar, pero sí que lo dejé escrito, me di cuenta de una cosa que era más interesante. Y es que seguramente ese cuadrado al cual vemos ahí un arbolito también, que es pues como bastante curioso, y que sitúa a Joy Boy y a ese cuadro a la altura de Emeth, me hace pensar que no era un poneglyph que estaba en una montaña y nada del estilo, sino que directamente era el propio Zunisha y que Joy Boy estaba subido a una de estas torres cuadradas que recuerdan mucho a ese cuadrado que decimos que es un poneglyph con esos árboles que están exactamente igual que los cuadrados que tiene Zunisha en la espalda. Y esa altura podría ser equivalente a la altura que tiene Emeth y que por eso Joy Boy pues estaría llegando a esa altura. Así que para mí, que todos ahí eran una tripulación, eran una crew literalmente, y de hecho, ya a ver, sabemos que las proporciones de Oda son muy malas, no podemos fiarnos porque la misma espada que tiene Oden, que es gigantesco, luego le queda en su tamaño adecuado a Zoro y no tiene ningún sentido, o sea, Oda en las proporciones se la folla como sea. Entonces, esto que voy a decir no tiene por qué ser ciencia cierta por esto mismo que he dicho de las proporciones. Sin embargo, esos cuadrados son gigantescos y a Joy Boy se le ve como bastante sentado como si fuera una piedra grande, pero no gigantesca, y se le ve en proporción a Emeth, pues que es mucho más pequeño que Emeth, pero no tanto como lo es Luffy frente a Emeth, que es una pulga frente a un bicho gigantesco. Entonces, esto podría hacerme a mí pensar, sinceramente, que Joy Boy realmente era mucho más grande de lo que es Luffy, de lo que es un humano cualquiera, pero ni mucho menos del tamaño de un gigante. Algo así como una altura un poco media o un humano muy grande, pues como puede ser un Shirohige, una Big Mom, o gente de esos tamaños bastante altos para ser humanos. Eso, O, que directamente no es humano y es un Buchaner, y la raza de los Buchaner proviene desde Joy Boy. O algo turbio con los Yeti Cool Brothers, incluso los cuales, pues bueno, recordemos que fuera una mención random ahí en Pun Hazard, tenían un sombrero de paja, no se les veía la cara y eran considerablemente altos. Así que, bueno, cuidado porque puede haber muchas posibilidades, Nakamas, pero para mí, por dejarlo un poco en el aire, Joy Boy no tenía un tamaño normal y esto podría hacer también referencia a ese sombrero que vimos en Mare y Joa, el sombrero de paja que vemos que tiene Im delante y Im ya sabemos que tiene un tamaño normal de humano. Y ese sombrero se vio bastante más grande que un humano, con lo que ese sombrero puede ser de Joy Boy sin ningún problema y que fuera, pues, del tamaño justo de la cabeza de Joy Boy, es decir, más grande que un humano normal. Y a todo esto, esto podría dar explicación a por qué hace 200 años Emeth, de alguna manera, se levantó, se despertó y fue a Mare y Joa. Fue a rescatar ese sombrero de su antigua Nakama, de Joy Boy. Y bueno, estas son las cosas que quería comentar y que pueden dar un poco de historia y sentido tanto a Emeth como a Zunisha y relacionarlos con Joy Boy. Hay más cositas que me ha apuntado que quiero ir comentando a lo largo de la semana o en los directos, pero que ya son de otro rollo, ¿no? Pues un poco Im y como igual nos sorprende y no tiene una capacidad realmente para pelear. Cositas del Gorosei y bueno, en fin, más cositas que iremos hablando durante esta semana, Nakamas. Así que hasta aquí llegaría este videíto teoría, historia, cosas random sueltas. Las cuales espero que hayáis disfrutado mucho. Me parece bastante interesante pararnos un momento a pensar en esta historia del siglo vacío que tarde o temprano descubriremos. Y como siempre me encantaría, por favor, que os suscribierais si todavía no lo estáis, porque ayudáis un montón, no os cuesta absolutamente nada. Estamos en un momento de One Piece muy top y quiero que estéis lo máximo posible en las reviews, en los análisis, reacciones, comentarios, teorías como estas y demás. Así que, Nakamas, lo dicho, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este vídeo. Si es así, ya sabéis, likecito y suscribiros. Quiero vuestro comentario también diciéndome un poquito qué pensáis sobre todo esto. Y nada más, Nakamas. Un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!